Jovem 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 Sé que a veces te confundes por esta situación Y no encuentras una salida a las presiones de la vida Sabías que había alguien que te quiere guiar Y que todas tus confusiones viene a clara Que limpiará tu camino si su palabra guarda Y acampará a tu alrededor si solo tú confías Que si tú clamas a él no tardará en el poder Que con un poco de fe ya podrás mover Jovem Esto y mucho más Ay, el de señor Jovem Echa atento a mis palabras que vienen del señor Jovem Has sido el que me ha inspirado Al hablarte a ti bien claro No te detengas más Ríndete a él Joven Joven Escucha consejo que yo a ti te digo Que te levantes bien temprano Te pongas en oración Y le pidas que siempre ande contigo Joven 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 Escucha consejo que yo a ti te digo Si siempre le pidas con fe Verás que nunca tardes de responder Joven 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 Escucha consejo que yo a ti te digo Que otro se envió con un propósito Y no es coincidencia tu decido Joven Joven Escucha consejo que yo a ti te digo Cuando más tú necesites su presencia Él te adumbrará por el buen camino El camino del necio Es el hecho de su opinión Más se obedece al consejo Es Sán Joven Joven Escucha consejo que yo a ti te digo Que nunca te falte la unidad Que del resto Dios se encargará Joven Joven Escucha consejo que yo a ti te digo No permites que te ablume la confusión Deja lo que entre en tu corazón